ok ok este es el vídeo 432 del curso de java seguimos aprendiendo a ver entonces y vamos por este lado cargar atenciones cuando queremos mostrar atenciones necesitamos cuatro datos el id la cantidad el precio y el tipo el tipo de la atención entonces tenemos el id falta aquí el precio y por último el tipo entonces saber qué podríamos hacer creemos aquí una lista de tipo atención tipos atención a ver si en el modelo contamos en la clase en el modelo de acceso a datos tenemos un método a ver obtener obtener aquí está obtener tipos atención entonces aquí nos da error porque este método no existe en la clase de interfaz aquí entonces podemos obtener el nombre de la atención haciendo lo siguiente entonces tipos atención punto string y hacemos un filtro tenemos el tipo de atención id a partir del elemento actual que estamos iterando de forma implícita de la lista tipos atención y lo comparamos con el id del tipo de atención que obtenemos de la atención actual listo entonces aquí básicamente lo que vamos a decir es que nombre y no es más esa es la función cargar atención y atenciones hagamos un cómic que diga aquí carga los tipos de atención en la tabla correspondiente control enter control p dale y listo está tratada tan que más nos falta por aquí vamos a regresar donde está el listado aquí está este es el de guardar no seguimos en nuevo donde está el botón nuevo es este entonces limpiar campo servicio limpiar limpiar campos atenciones limpiar campos atenciones listo listo necesitamos un método que deshabilite aquí deshabilitar 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 los campos de atenciones a ver tan es todo lo que necesitamos ahí eh este método como también necesitamos entre habilitar y deshabilitar entonces está esta función se puede llamar cambiar estado campos atenciones y recibe un valor booleano que es el nuevo estado aquí vendría el estado aquí también aquí ok ok entonces desde la vista desde el action listener del botón nuevo decimos eh aquí eh cambiar estado campos atenciones que queden en false en false se habilitan únicamente cuando se selecciona un un servicio cuando se busca en la base de datos además ok entonces otro commit cambia el estado de los controles de atención este video lo dejaré así de corto y proyectamos lo que debemos hacer en el siguiente video básicamente debemos concentrarnos en el botón guardar captura todos los datos del formulario y crea un nuevo servicio esa tarea la realizaremos ya en el siguiente video ya quedó en el repositorio remoto todo el código hasta ahora escrito bien